¿Quién quiere portal? Yo. Este portal es para ti, Gaby. Gaby, ahora sí nos sorprendiste y dejaste a todos con la boca abierta. Estaban todos amorosos así. Es que quiero contagiar ese espíritu del día de muertos, Carmen. Muy bien, muy bien, Gaby. Pero queremos saber un poco más de ti, de por qué y de dónde sale ese carácter fuerte. Así que acompáñenme a ver su momento íntimo. Mis padres de pequeños tenían una carencia. Algo que me dejó muy marcado, mi abuelita le compraba zapatos de niño a mi mamá porque decía que esos zapatos duraban más. Y como no tenían para comprarle, pues ella tenía que aprovechar lo que ellos a sus posibilidades les daban. Cuando tenía aproximadamente unos 14, 15 años, mis padres me dieron a notar que lo que yo obtenía era a cambio de un esfuerzo. Y yo ahí fue que empecé a trabajar por mí misma. Conseguía dinerito de alguna manera para poder comprarme mis cositas. Pues le quitaría un peso de encima a mis padres y me haría más responsable. Qué bien se siente cuando ya te puedes comprar algo que te costó trabajo. Lo valoras yo creo que más. Pues así es esto. Y crecí de manera independiente. Mi mamá nos hizo unas personas que supiéramos hacer todo sin necesidad de alguien. Y pues yo creo que se lo agradezco ahorita porque por ella me formé así. Muy bien, Gaby. Pues vamos a recibir a tu flechado. ¿Quién es mi querido Adrián? El flechado que viene por esta bella mujer independiente es Alex Castro de 19 años de la Ciudad de México y él es estudiante de Derecho. Eh, 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 eh. Hola. Bienvenido Alex. Eh, 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 eh. Me encanta que él también entró con ritmo y eh, 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 eh. Muy bien, muy bien. Bueno, justo por el día de los muertos yo les tengo una calaverita y quiero que la escuches. Estaba la muerte deseosa de venir enamorándonos por un portal ¿Cuál fue su sorpresa? Que nadie se quiso ir con ella Y ni las votaciones del jueves la salvaron a ella ¡Ah! Ya ni se vino preparada Justo por eso te quiero preguntar ¿Tú cómo celebras a tus muertos? Yo a mis muertos los celebro de una manera muy hermosa Porque tengo a familia que he querido en el cielo Y simple y sencillamente saliendo adelante para que ellos vean que estén orgullosos de mí Muy bien, Karen ¿Realmente crees cubrir todas las expectativas que Gaby busque en un hombre? Creo que a Gaby le gustan mayores y tú eres menor Sí, 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 yo lo sé Pero acuérdate que para el amor no hay edad Y el chiste es que me conozca Y lo que pueda cumplir para ella va a estar bien Y acuérdate que en esta vía todo se gana No es de golpe todo Agustín A ver, para ti ¿Qué es lo más importante en el amor? Porque a Gaby como que le cuesta Tuvo malas experiencias Le va medio mal, digo ¿Por qué me empujaste? Para mí lo más importante Le fue muy mal a ella ¿Qué tienes ahí para ofrecerle bien? De verdad Para que ella vuelva a creer en el amor Pues Ahí como tiene sus altas y sus bajas Si tú respetas una relación, lógico, vas a llevarla bien Pero si la llevas por mal, pues no Entonces Respetando, nada más respetando la relación Y para adelante Catherine Bueno El círculo de amigos de Gaby Está conformado más como de niños Porque ella no es como que confíe tanto en las demás mujeres Entonces ¿Tú eres celoso? O sea ¿Te enojaría si un amigo llega y la abraza así como con mucho cariño? Sinceramente sí Sinceramente sí Pero Lógicamente hay respeto, ¿no? O sea Lógicamente respeto Y si ella Se da a respetar No tengo problema Mientras todo sea con respeto Rosa Rosita, Rosita Ella tiene un carácter muy impulsivo Es muy explosiva ¿Tú qué vas a hacer si un día se enoja? Te azota la puerta Te grita ¿Qué reacción vas a tener? Te pega Te hace algo A ver, ¿qué vas a hacer? Pues lógicamente No creo que haya un problema Porque no le daría un motivo ¿Cómo? No le daría motivos para que de su ocasión ¿Y si no le das motivo y de todos modos reacciona así? Si reacciona así, pues La verdad sí habría un problema Porque yo tampoco soy tanto como de aguantar ese tipo de situaciones ¡Auch! ¡Denise! Gaby Gaby es una mujer muy independiente Como ya lo dijo ¿Tú qué estás dispuesto a ofrecerle? Si ella ya es independiente Como lo dije hace rato En esta vida todo se gana Y si yo veo que ella es una buena chica conmigo Se merece el... Todo Pero mientras... El sol, la luna y las estrellas ¿No? Si tú eres una buena chica conmigo, por supuesto Pero si no, pues no, la verdad Pues por eso Está poniendo condiciones Pedro Compare Compare Este, fíjate que a pesar de que Gaby es una chica muy... Este, que siempre obtiene lo que quiere Es mujer de carácter fuerte Pero dentro de ella existe un corazón muy noble Aquí la hemos conocido realmente como es ¿Tú qué tienes así como para que digas Ah, así va a caer a mis pies rapidito? Yo, lógicamente, he visto sus relaciones anteriores y... No, entonces, respeto y estar bien con ellas, todo Juan Carlos Acosta Pues la verdad es que pudieran sonar un poco agresivas las respuestas de Alex Sin embargo me parecieron como muy inteligentes Porque entonces, en una relación de pareja Tiene que haber como un equilibrio entre lo que doy y lo que estoy recibiendo Si ella se porta mala onda, si es ausente Si no me atiende, si no respeta Si no está conmigo, si no me ama ¿Por qué tendría yo que hacerlo? Entonces creo que en la pareja Tiene que estar parejo lo que damos Para poder recibir y exigir algo que nos haga felices Exacto ¡Pazme evidente! Bueno, pues mi querida Gaby La verdad es que el día de hoy Hay una luna llena hermosa en Tauro En la cual nos invita al romanticismo Entregarnos y sobre todo abrirnos De verdad a las buenas relaciones Sin embargo tu flechado Lo siento como un poquito bajo de energía Para ti en esa seguridad y esa fuerza que tú tienes Sin embargo le diría a tu flechado Que de verdad despierte, se ponga las pilas Porque viene por una mujer Que tiene un alma increíble Pero de un corazón a lo mejor duro de rascar por ahí Adelante, buena suerte ¡Bes y Melly! Gaby, yo creo que le daría una oportunidad a Alejandro Alejandro está hablando con una energía positiva No está diciendo nada negativo Todo lo contrario, pero mantiene sus límites Y en la energía hay que mantener límites No nada más entregarse ¡Oski! Bueno, a mí el flechado como que no sé Creo que respondió bien Pero siempre se quejan los especialistas en general De que son que da bien Y ahorita le están alabando por la misma razón Entonces creo que son un poco incongruentes en lo que dicen Y Gaby, creo que eres una persona honesta, auténtica Pero a veces como que eres como prisionera De lo que te pasó antes Y por eso tienes un carácter tan fuerte Y no dejas que, no le das la oportunidad A una nueva persona Que él sí te trate bien Entonces yo creo que te tienes que soltar un poquito más Y dejar que te conquisten Bebesita Podría ser que el flechado Encuentre el amor y ya vete de aquí para que seas feliz Bueno, Alex, yo veo que tu lenguaje corporal es un poco altivo Te veo un tanto arrogante Sí estoy de acuerdo en que debe de haber un equilibrio en las relaciones de pareja Más sin embargo creo que desde el principio uno debe de ir con cautela Y Gaby, bueno, pues vamos con todo Yo creo, yo te veo muy, muy entregada Bueno, vamos a ver qué pasa Bien, Gaby, ya lo quieres conocer Sí, ya Sí Este es el momento en que los amorosos se encuentran Muy bien con esa música, mi querido Caña Es jueves, que es primo hermano del fin de semana, señores Así que a bailar ¿Cómo ves, Gaby? Eso A ver, baila Ahora sí, Gaby Ya lo pusiste a bailar, ya todo, ya lo escuchaste ¿Qué va a hacer? ¿Va a ver cita? Yo te agradezco mucho que hayas venido por mí Pero yo no confío en las personas más chicas que yo Ay, ya, ya Lo intentó Alex Pues sí Gracias ¡Eh! ¡Pateado! Pues bueno, ni modo, señores No se dio, no se cerró este trato Vámonos, muchachón Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos ¡Suscríbete al canal!